¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, ajá! 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 ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 Usted está viendo Entre Mesa de mi Pueblo Y también ¡Fuertes los aplausos! ¡Excelente! La participación Del disfraz del Barrio Santa Teresita Con el tema Tarki Y sus redes Sismos Sociales ¡Dame tu like!